Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños 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 ¿Qué tienes ahí? Déjame que coja mis gafas, por favor Cógala Es que no veo nada Perfecto ¿Está bien? Empieza tu búsqueda del tesoro Tesoro Intento entender, porque si nadie lo sabe Mamá No entiendo ¿Cómo escribe? Pero bien que escribe Te lo he puesto en mayúscula Esa cajita Así que ya voy un poquito entendiendo Y si me lo hace bien Póntelo Si quieres encontrar, tú deberás nombrar tres hechizos de Harry Potter Si quieres encontrar tu primera sorpresa tendrás que nombrar tres hechizos de Harry Potter Tienes ahí tu gorita Pero si hay miles de hechizos de Harry Potter Pues di solo tres Vale Voy a hacer... Expelliarmus Eh... Wingard... No Wingardium Leviosa Eh... Espectro Patronum ¡Muy bien! Me he intentado aguardar porque ese es el... El más bonito, porque se le puedo tocar cualquier animal Venga yo ahora acaba de leer Lo has hecho ahora Busca a Luna Lubeut Tu primera sorpresa Luna Lubeut Luna Lubeut Mira dónde está Luna He visto su cartel Happy, perfect Happy, baby Todo el mundo va a ver esto Perfecto No hay nada más No hay nada más No hay nada más Me ganaste Luna Lubeut Ahora te guardo Harry Potter ¿Qué es esto? Un libro de pegatina de Harry Potter ¿Y qué más hay? Hay hechizos Mírale a ver qué son Pulseras con los colores de la casa Necesitas ¿Y qué más? Hacer pulseras Pasteles de mamá Mamá ¿Te gusta, mi amor? Gracias Sabías que me iba a entretener, ¿no? Lo sabíamos, papá también, cariño Un abracito, papá Me encanta Y te vas a hacer tus propias cosas A ver qué pone en el siguiente Vale, Luna Quédate con Elsa Ahí te cuidará Te ha gustado ¿Te ha gustado? Sí Me ha gustado Mucho Ahora Adivina La siguiente Sorpresa Está Cerca De donde Tu perro Come Su comida Siguiente Regalo Otra Una tablet Mi amor Ay, por fin Ya tienes tablet otra vez, mi hija Es que el otro día se le rompió Se le rompió la suya, ¿verdad? Tengo mucho tiempo ya con ella Fue un accidente Toma el corazón ¿Te gusta? Necesario Sí Tres Lo encontraste Felicidades Felicidades Procura No Romperla Para encontrar La última Sorpresa Sorpresa Pues se esconde en un castor En un castor ¿Tenemos castores, Víctor? Sí Caso A ver Para encontrar La última Será un follón Pues se esconde en un cajón Cerca De donde Duermes Un montón Se esconde en un cajón Se esconde en un cajón Cerca De donde Duermes Un montón ¿Hay algo? Espérate Cuida ¿Sí? Venga ¿Todo día hay más? ¿Todo día hay una nota? Venga Vamos Ya me la heo Me voy a quedar ahí Este que está Ahí Te gusta Te gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí ¿Qué es eso? Un altitaki Yo quería uno de cuatro De los que somos O cuatro Tres personas Bueno Pero no Uno para su niño Para mamá Uno para mí Y uno para tal Para su niño Sí Se te lo ha regalado El tío David y la tía Laura Ah Y también han colaborado Con este Y la abuelita Isabel También Vale Me ha gustado mucho El último regalo Y este Y el pantalón Es que los reyes magos Y papá Noel Quería que me trajeran Uno Por algo No te lo trajo Porque vosotros ya lo teníais ¿No? Uh-huh Yo estaba tan emocionada Porque me lo trajeran Pero no me lo trajeron Porque me estaba triste Porque pensaba Que no lo iba a tener Pero qué Pero ahora veo 10 kilómetros Te puedes ir a San Miguel Con eso Y yo Ebolet Ebolet Cambio y corto ¿Estás bien? Sí Estoy bien Estás alejando mucho De la zona Felicidades Este es tu Más esperado Regalo Yo no me esperaba Este ¿Te esperabas? ¿No te esperabas En lo cual quita el gif? Pero era tu Más esperado Regalo Eras el que querían Mi amor No me esperaba Esto Que me encanta Es casi igualito Igual casi De lo que yo te dije De lo de magia Pues que lo que yo dije Era un poco No lo he encontrado Corazón No Y eso tampoco Es que haya mucho Realmente podrían hacerlo Los reyes Magos O Papá Noel Papá Noel Es más que podría hacerlo Es que Yo lo que quería Era Un libro para hacer pociones De verdad Y un calderito Una cuchara Para revover Pero claro Eso Pero no había Pero es que Los únicos Que pueden hacer Ese regalo Son los Papá Noel Había uno Pero era de pociones De mentira ¿Y quieres que te quemen En la hoguera o qué? Y no ibas a poder Hacer ninguna Porque los ingredientes No existen Ni nada Entonces Mi amor Yo digo Es que Es con cosas De aquí Para hacer posiciones Y Hacerlas como Que les fuera Pero es que Esto Me ha encantado Voy a seguir leyendo Este es tu Ahora ¿No? Desayuna Rápidamente Que ya me conoce Que me tiro Desde las horas Aunque no es un Quizá me gusta Esto creo que es Lo que te queda Del brillo Es melocotón Ahora desayuna Rápido Y ponte La Venda La venda Ya que Te Espera Un Día Muy Vividito Lleno De más Sorpresas Te Queremos Me van a llevar Todo el viaje Para conducir Con una venda Tú vas a ir Con venda Todo el día Venga A desayunar ¿Quieres probar Tu tarta? Se suponía Que mamá Me había dicho Que no iba a tener Este año Madre mía Te digo muchas cosas Para que tengas Una sorpresa Venga Proba un segundo Proba un segundo Para poder quitar Es el truco Voy a coger De todo Dios Esto No puedo ¿Cómo está Vividito? Muy bueno ¿Te gusta? Me alegro Corazón Vamos a cortar Los pedacitos Ya no metamos La cuchara Solo era Para probarla Una vez Ahora cortamos Pedacitos Que aproveche Hola Evole ¿Estás preparada Para tu sorpresa? A ver ¿Pero qué sé? ¿Pero quién hay? Sí Pero no tengo ni idea De dónde estoy Ni nada Porque no me han dejado Ver el paisaje Y en eso consiste Una sorpresa Muy bien Espera Espera Siéntate ¿Con quién estabas hablando? Ya venga No, 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 no No, no, no Da un paso Da un paso adelante Uno más Uno más Uno más Ahí quieta No te muevas ¿Más? No, ahí estás bien Cuidado con las rocas, ¿eh, hija? ¿No hay ninguna? No, 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 ya te ladeas Cuida con el árbol, hija No, 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 ya te lo he verdad Hay una rama Y te has chocado con ella De verdad, ¿no? Estás que no te enteras de nada Vale Tranquila Le voy a quitar la venda ahora Antes de escalar esto de aquí, ¿eh? Sí, sí Quitaselo antes de que se vaya No me voy a abrir No, abre, venga, va rápido. Venga, una, dos, ya. ¡El Sianpar! ¡Lo sabía! Ay, pobre, pobre. Se me dejó. Venga, venga, corre, 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 corre. Vienes en el quince aniversario. Quince años de Sianpar. Bueno, ya tienes altura. Así que te puedes montar en todo lo rápido. Hola. Hola. ¿Se puede salir? Por la principal y vuelven a entrar. ¿Y la segunda entrada para residentes? Por la tarde, la compra por la tarde, sí. ¿Sí? No, para residentes mismo, creo. Vale, gracias. Emolet, ¿estás dentro? Ya estamos dentro. Venga, ¿vamos a cambiarnos? Sí, vamos a cambiarnos, coger una taquilla. Porque antes no cogíamos, porque teníamos que dejar a... O sea, nos quedábamos uno con la niña, pero ella ya se puede montar en todo. Así que... Bueno, pues ya estamos listos, estamos encremados. La batería, no tengo batería aquí en esta. Pues cojo la otra. Ya estamos encremados y nos vamos al río lento. Mientras ellas cogen un flotador, va a coger la batería. Ya venga. Y sube. Va a poner, mira. Vamos. Vamos. Y yo me meto ya. Mami, quita canción. ¿Cómo vais? Bien. Hola. Nos vamos. Gracias. Le he preguntado si se podía río rápido con este de 3. No, he took it. I'm ready to ride. One by one, billion by billion, and holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Where are you? Do you want one with me? No, it's a tough one. Yes? Dad, they're here! Yes! Yes! I'm running there! There's my baby! I'm running there. I'm running there. I've already met you twice. Two times... Y ya estoy cansada, empapada. ¡Los adelanto! ¡Los adelanto que hay unos chorros que salen que te avisan! Porque hay unos chorros que juntan a ti y luego te salen unos chorros que te dan en toda la cara, en las paredes. ¡Estoy empapada! ¡Acabado empapada! La verdad... A ver si ahora puedo y puedo enseñaros cómo caen papá y deciros quién gana. Si es... Ahora los cuento cuando salgan. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Habéis llegado los primeros! ¡Han llegado los primeros! ¡Habéis oído tus gritos y gritas! ¡Era el papá que gritaba! ¡Mamá! ¡Hagún grito he oído tuyo, papá! ¡Alguno, alguno, mi amor! ¡Sí! ¡Está guay! ¡Habéis ganado! ¡Habéis ganado! ¡Qué guay, venuda! ¡Ay, no! ¡Habéis que se ha ido los primeros! ¡Qué guay! ¿Lo enseño? ¡Sí, venga, vamos! ¡Vamos al Parque de Árboles! ¡Primero! Siempre veníamos aquí. ¿Te ha gustado? ¡Eh, tenia mancha! ¡Pero este es para subir ya! ¡Sí! ¡Pero te vas a ir con la bata! ¡Abróchate la antoja! ¡Ay, pues ha crecido la vegetación! ¡Esto estaba así antes! ¡Pero qué! ¡Eh, Poppy! ¿Me llevo la cámara? ¡Mejor te grabo! ¡No, te grabo, te grabo! De todas formas no quedan mucho, ¿eh? ¡Venga! ¡Te esperamos allí! ¡Te esperamos allí, hija! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Va por los arbolitos, eh, Bolet! ¡Vaya, tú le estás! ¡Me voy a poner un esquadito! ¡Cruja la fuente! ¡La última, la última! ¡Acá está con la... ¡Ay, esto va a hacer que sí! ¡Ahora, lo voy a tirar! ¡Estamos empapados! ¡Ahora! ¡Ahora! Papi se ha ido de Togo, cosa que nosotros no vamos a ir, porque a mí no me gusta, ya la he probado. Aquí Abolet no puede montar porque es para más de 1.40, así que nos quedamos aquí, vamos a verle, aquí mi amor a papá, vente. Bueno chicos, ya hemos terminado de bañarnos y nos volvemos al auto, vamos a comer, que le queda una sorpresita, Abolet. Nos vamos ya, aunque estaba abierto como dos horas más, pero ya se han metido las nubes, hacía fresquito, ya hace fresquito estábamos congelados, así que nos volvemos, pero bueno. Tenemos hambre, mucha hambre. Y nos hemos divertido. He salido súper contenta, me he bañado, y me ha gustado bastante, la verdad, me ha encantado, me ha gustado y ha sido súper emocionante, la verdad. Muy bien, cariño, me alegro. Yo también, me encanta el ción, me encanta el parque de atracción. Bueno chicos, pues vamos a cierras, no sabemos dónde vamos, ya estamos un poco con más fuerzas después de comer y descansar un ratito. Y vamos a la última sorpresa de su cumple. Así que, ¿tú sabes dónde vamos? No lo sé. ¿No lo sabes? ¡Una hípica! A una hípica. Evo le dice a una hípica. No, quiero ir a una hípica. Ah, ¿qué quieres ir? Bueno, pues vamos a ver dónde vamos. A un sitio de montaña de caballo. Lo descubrimos en 3, 2, 1... ¡Una hípica! Vale, vale, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, enfrente. Yo lo veo. Muevelo. El olor de cotufas no se ha delatado ¿A dónde vamos? ¿Cine? Ajá, cine Pero no sé a cuál ¿Cómo que no? O a migración ¿Esa? ¿Migración? Sí Dígame Tres para migración Por favor Por favor A las 7.35 Vale, ¿dónde quieres sentarte? Los verdes son los asientos disponibles Y esta es la parte de atrás El 7.11 7.11 7.11, 7.10, 7.9 No, hombre No, vale, eso es eso Eso se pasa a poner a Urdo allí separado Pobrecito Pobrecito, tienes razón No lo había calculado Tenía un 20% Tarjeta Vale, ya la tienes activada Venga Aquí lo tiene Gracias Hasta la hora Está lista con tus palomitas a veces comíamos en casa que hacíamos como un cine en casa pero en la ciudad tiempo porque no podemos hacer muchas cosas así que hacía tiempo que no lo comíamos la peli está muy bien es de los creadores de minions y pues es hasta graciosita y nos ha gustado así que guay entretenida así que nada sí vamos a la cama ya porque no sé si era esto llevamos un día bastante entretenido el cine para el cine estilo otro estamos agotados así que nada aquí no si para hablar pulsar no no es botón que estaba pulsando pero y cuando acabéis de cambio para que sepáis que tenéis que pulsar el botón ese ese tienes que tenerlo pulsado para hablar y ponerte en la boca ahora cambio Cambio y corto Vale, tú y yo también, cambio y corto Vale, aquí Ebolet, ambrota Hemos envuelto una mosca Mami, aquí Ebolet, quiero desayunar Cambio ¿Cómo está la carta? Cambio y corto Todavía no la he probado Cambio y corto, fin Esta está Al 30 ¿Algo? Hay unas jiretas Ay Dios Yo, ay no Me acaba de cagar un pájaro No Sígueme el rollo y suscríbete Me acaba de cagar un pájaro y suscríbete